Bienvenidos a Lánzate. Hoy les presentamos un programa que hicimos en Oaxaca en donde nos deleitamos con la gastronomía del Istmo. Vamos a verlo. Estuvimos en Oaxaca para la presentación de Suma Artis 2013. Previo al evento nos recibieron con una comida especial en donde probamos algunos de los platillos más representativos del Istmo. La cita fue en el restaurante La Teca en la colonia Reforma sobre la calle Violetas. En este lugar nos recibió Deyanira, propietaria y cocinera, quien nos platicó sobre el delicioso menú de la noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les presento la comida del Istmo de Tecán. Primero les presento unas garnachas, que es muy típico del Istmo, que se va a comer a los portales en las noches, como aquí, de libres con las playitas. Y luego le presento unos chilitos de chile pasilla. Tiene canel de res, aceitado. Y es un chile de aquí de la Sierra Milla. Posteriormente le presenté dos tipos de tamales, que son el tamal de amarillo, que se llama guetan y de lasa. Que se hace, prepara cuando se hace las velas, de mayo, de lima, que era pequeño, de puchitán y todo. Y es un tamal de cambray, que es de pollo, que lleva de arburita también. Finalicé con el estofado del Istmo. Es un batido de fiesta. Y tarda muchísimo el proceso. Gracias. El mezcal no podía faltar en la mesa, así que nos ofrecieron un poco de el matateco, cuya etiqueta fue nuestro primer acercamiento al maestro Francisco Toledo. En alguna ocasión fuimos con algún amigo a una mezcalería y desde luego lo primero que hice al recibir mi caballito fue darle un trago y sentir en mi garganta el característico fuego de esta bebida. Nuestro amigo, quien es amante del mezcal y quien se ha dedicado a conocer a profundidad a los maestros mezcaleros, me enseñó cómo se debe catar esta bebida para poder tener esa experiencia de sabor profundo. Es todo un ritual catarlo. Para empezar, debes frotar una gota de mezcal en el dorso de tu mano hasta que el destilado se haya evaporado. El olor que debe quedar es el de maguey cocido. Después de unos segundos, empezarás a percibir olores diferentes, ya sea de alguna fruta o alguna madera. En ese momento tuvimos la oportunidad de platicar con Graciela Cervantes Bravo de la Galería Quetzali. Ella nos platicó sobre la riqueza cultural que existe en Oaxaca. Este año cumple 27 años y trabajamos con artistas oaxaqueños, pero también con artistas de renombre de otras ciudades, como puede ser Guadalajara o como puede ser México del Distrito Federal. El por qué invitamos a otros artistas de otras ciudades, porque creo que hay una retroalimentación. Traen sus obras y los artistas oaxaqueños tienen la oportunidad de ver lo que están haciendo en otras partes. Y los artistas invitados pueden ver y convivir con artistas oaxaqueños y ver lo que se está haciendo en Oaxaca. Tenemos el privilegio de contar en Oaxaca con la presencia de Francisco Toledo. Podríamos decir que Oaxaca es una antes de que llegara Francisco Toledo a vivir permanentemente en la ciudad y otra después de que ha tenido ya años de vivir y convivir con nosotros. Oaxaca ha cambiado totalmente el concepto de la ciudad y la ha vuelto una ciudad como un museo vídeo. Porque tú puedes ir caminando y puedes encontrar el Instituto de Artes Gráficas, que es todo acerca de la gráfica. Al mismo tiempo cuenta con una biblioteca que es la más importante en América Latina de artes plásticas. Tiene el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el maestro Toledo, pensando en que le gustan tanto los libros, pensó en los ciegos. Y entonces creó la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges. La Biblioteca Eduardo Mata ayudó a la creación del Museo del Textil. La primera aportación que él da es para el Jardín Hicno Botánico y así nace el jardín. Él mantiene esa biblioteca, crea la biblioteca para las presas de la cárcel que está en Iscotel, tanto para mujeres como para hombres, pero también crea la biblioteca para los policías, para la Academia de Policía. Entonces, como podrán ustedes ver, es una ciudad que vas caminando y vas encontrando de todo. Y al mismo tiempo ahorita está enfocado en el Centro de las Artes de San Agustín y en un sentido social, que es la combinación de los diseños de los artistas con el trabajo artesanal, sea dicho por el artesano. Entonces, artesano, artista, en que están conjuntando esfuerzos y en los cuales sale más beneficiado, por supuesto, el artesano, que ese es el objetivo. Espero haberles dado, en pocas palabras, un panorama de lo que está pasando en Oaxaca. Necesitamos mucho de ustedes que vengan, porque se oyen puras cosas de problemas de Oaxaca, pero la verdad es que es un estado muy noble, una ciudad muy linda, y sobre todo, todos los mojaqueños presumimos de ser los mejores anfitriones de México. Bienvenidos. Continuando con el tema del mezcal, esta bebida se obtiene del corazón del agave y tarda entre 6 y 8 años en alcanzar la madurez necesaria para coser la piña en pozos clavados en la tierra por 3 días. Después, se muele la masa, misma que será depositada, en tinas de madera, de 1.000 a 2.000 litros. Le agregan agua y en algunas ocasiones, un pequeño porcentaje de azúcar. Al finalizar este proceso, se deja fermentar naturalmente con sus propias levaduras y microorganismos de 3 a 15 días. Por cierto, dato importante, la clasificación del mezcal es en función del añejamiento. Blanco es el mezcal sin color almacenado por lo menos 2 meses. Reposado, almacenado de 2 meses a 1 año. Y el añejo, almacenado por lo menos 1 año en barriles de no más de 200 litros. Hola, mucho gusto. Nuestra marca es la mezcal a puerta al cielo de Oaxaca. Es una marca que estamos elaborando en conjunto con el maestro. Es una litografía, la que se está usando en la etiqueta. La litografía es la muerte camina. Este mezcal fue elaborado especialmente para la producción de la marca del maestro. Y esto fue todo por hoy amigos. No se pierdan el próximo programa en donde platicamos con el maestro Francisco Toledo. Manita arriba si les gustó el video, dejen sus comentarios abajo. Yo soy la Peca Asesina, esto fue Lánzate.